Pero mira, porque yo te he hecho una cosa, siempre ha existido la corrupción, pero yo me acuerdo, eso no se veía en los tiempos que gobernaba Balaguer. Había menos, perdón, 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 yo no entiendo y no había redes sociales. Había, estábamos menos, o sea, las personas estaban menos expuestas, había menos redes sociales, pero porque el problema es, para eso voy. Pero de los dirigentes reformistas, ¿qué eran? Funcionarios. Pero en su gran mayoría, ¿qué eran? Gente de dinero. Gente de buena familia, porque una cosa es tú tener apellido, otra venir con dinero. Aquí hay que primero definir qué es lo que es ser un agente de dinero, eso es lo primero. No, ahora ser un agente de dinero, espérate, porque ahora dinero tiene cualquiera. Perdón, 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 tú lo sabes. Lo segundo es que usted no puede responsabilizar a un gobierno y a otro, cada gobierno con sus circunstancias, sus actores, ¿verdad? Sus negocios y las coyunturas que se den del momento. El tema de la corrupción no se le puede aplicar solamente a un gobierno. Ahora bien, ahora, para desgracia de muchos, las tecnologías, la facilidad de la información, pues hace que todos estemos más en vigilia, porque los accesos a tú estar informado están ahí, a la luz del día. Tú tienes una extensión del mundo a través de un teléfono inteligente por donde tú puedes investigar, te puedes enterar tal vez de cosas que se quieran ocultar aquí y en portales internacionales se publiquen, o sea, nadie ya está exento de estar informado y de conocer. Y los escándalos salen, te salen los Wikileaks, los Panama Papers, muchísimas cosas que ponen en contexto y evidentemente eso crea una reacción que no se creaba antes en la ciudadanía, en el común, en el que paga los impuestos, en el que tiene la carga, vamos a decir, porque todos nosotros que somos los que contribuimos, que pagamos impuestos para que el país opere, queremos que entonces eso se nos retribuya en beneficios que son responsabilidad del Estado y de los gobiernos. Es la responsabilidad entonces de esos funcionarios que están llamados ahí a ejercer las funciones en las diferentes instituciones, a devolver eso en servicios a la ciudadanía, que no lo hacen. Y tú tienes un sinnúmero de instituciones, como tú bien señalas, te voy a poner un ejemplo. La institución que está llamada a guardar el orden, garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Policía Nacional, ¿cuánto gana un general? No sé. ¿Cuánto gana un general con especialidad, en una posición de alto nivel? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana caminero? No, yo no, yo no veo. Y entonces tú te topas. ¿Cuarenta, cincuenta? ¿De dónde? Tú te topas con que hay militares que tienen apartamentos para ser modesto. Pero aquel cabo que yo le he visto en el restaurante andando propinas de diez mil pesos. ¿Qué? ¿Un cabo con una propina? Entonces tú te encuentras, para ser verdad, un poco cuidadosos y no exagerar, que tienen propiedades de doscientos mil, de trescientos mil, de cuatrocientos mil dólares. ¿Cómo la compran? ¿Cómo la financian? ¿Cómo pueden justificar si van a financiar los ingresos en el banco? Cuando un banco, para financiarte una vivienda, te exige que tú tienes que ganar mínimo tres veces el salario que tú devengas, para garantizar que tú vas a poder ahorrar esa deuda mensual. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Bueno, yo quiero salirme un poquito del tema y hacer hincapié en lo que está aconteciendo en la Junta Central Electoral. Ya estamos en el camino del proceso de las elecciones nacionales, donde en el mes de febrero, que posiblemente hoy se determine de que se van a unificar las elecciones. Dentro de las propuestas que se llevan al Congreso, para una modificación a la Constitución, se establecerá que se unifiquen las elecciones porque, al parecer, estas serán las elecciones más caras que le pudieran resultar al país. Ya que se está hablando de que más de seis mil millones tendrían que buscar adicional para poder conformar todos los trabajos. La Junta Central Electoral está rezagada en el tiempo. Nosotros nos estamos mirando, y sobre todo, los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, de dónde, cómo, en qué lugar, cuál es el procedimiento para empadronarse, si se podrán empadronar allá en los Estados Unidos o en Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a votar? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuál disponibilidad? ¿Cuándo será el cierre para ellos adquirir su cédula? Algunos dominicanos que ya son mayores de edad. Este retraso está provocando que, al interno de la propia Junta Central Electoral, se estén creando algunos conflictos. Conflictos entre los miembros y las personas que trabajan para estos programas. A la Junta se le ha hecho tarde porque el tema, la propia Junta está esperando de que se define una situación, de que si van o no van, que si se va a modificar, si se va a reformar. Entonces ellos, con esa indecisión, están provocando un problema que les puede resultar peligroso para el proceso electoral. El país debe de abocarse, más que en el dimes y directo, de que si Danilo, que si Lionel, que si el PLD, que si Polito, ahora que salte y se mete en el bochinche, que debe de comenzar a trabajar. Si Polito lo han interpretado, Camineros, qué cosa. Debe de comenzar a trabajar en enderezar lo que le hace falta. Señores, estamos hablando de que aquí todavía hay, en los tribunales, algunos casos que han sido sometidos, donde se quiere buscar una solución a que si va a haber el arrastre, a que si los partidos políticos van, cómo podrán llevar sus candidatos, a que en los, por ejemplo, los municipios, en los distritos municipales, cómo será el conteo de los votos, de quién, de que si los votos serán válidos para los partidos políticos, las estadísticas son en el plano congresual y municipal, o por el contrario, son en los presidenciales y legislativos. ¿Pero eso no lo dice la ley electoral? No, no está definido. ¿Y lo que pasa es que independientemente de la ley? Hay que interpretarlo. No, la Junta no le ha dicho a los partidos políticos de cómo se le van a contabilizar los votos, si es una media entre los legislativos o los municipales y los presidenciales, o si es un tercio entre municipales, legislativos y presidenciales. Si ellos no lo dicen claro, vamos a entrar a un proceso que pudiera traumatizar, porque se está hablando de que hay partidos políticos, y eso lo dice Fopredón ayer, que pudieran desaparecer. Entonces no le están dejando opción a los partidos. Ya el PLD ha dicho, tenemos una reserva. Ahora, ¿en base a qué? ¿Le van a dar de esa reserva a los partidos que van aliados al PLD? ¿Qué cantidad? ¿Qué posibilidad? ¿Le van a dar un regidor para que pueda mantener su reconocimiento? Entonces yo creo que uno se está distrayendo mucho en estos temas que han colocado. Y nosotros le pedimos desde aquí, con mucho respeto, a los honorables de la Junta Central Electoral, que el proceso que ellos van a llevar y que tienen que comenzar a ejecutar es muy serio y es complejo, porque teníamos muchos años que las elecciones no eran prácticamente el mismo año. Entonces esto conlleva a sacrificio. Y para terminar, imagínense ustedes, 27 de febrero, elecciones, en abril deberían entregársele ya a las nuevas autoridades, que gane un alcalde, el alcalde de Santo Domingo este pierda, entre un alcalde del PRM o del PRD o de otro partido de oposición, la transición y los reclamos que van a qué junta, a qué lugar. Entonces yo lo estoy diciendo porque estoy mirando más allá de aquí. Si dentro del proceso de los 90 días no se da para solucionar los problemas, después que gane cualquiera de las autoridades, la Junta Central Electoral en el mes de mayo para la presidencial va a tener muchos problemas. La Junta yo pienso que ha tomado eso en cuenta y que buscará y resolutará. ¿Resolutará? Exactamente, un reglamento que sea lo más conveniente para el proceso, porque es un proceso nuevo, todavía hay muchísimos partidos que están perdidos, que no entienden, no comprenden ni una ley ni otra. Ellos deben dar unos diplomados, unos seminarios para orientar a los partidos. Lo han hecho, lo han hecho en la escuela de formación electoral que tiene la Junta Central Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!